Seguramente usted ya se dio cuenta que Felipe Calderón reaparece en la escena política para meterse en el pleito entre Sandra Cuevas, bueno, no entre Sandra Cuevas, más bien que generó Sandra Cuevas, la alumna del doctor Monry, Monreal, con eso de los panfletos que tenía ahí en sus oficinas. Y desde luego, pues el problema no es que haya reaparecido Felipe Calderón, sino que sí hubo quien le respondiera, y esto es muy acertado porque luego los dirigentes como que se hacen que no saben nada y dejan las cosas para el final, o no hacen caso, como si no pasara nada, y sí pasa. Citlaly Hernández salió a responder a Calderón, más allá de todos los memes que generó lo que sacó en Twitter, que es donde se mueve Felipe Calderón, ¿Por qué no hablará del señor García? No sabe qué es lo que pasa, no conocerá a el señor El Grande, no conocerá a la Barbie, no conocerá este Felipillo a estos personajes que están declarando allá en los Estados Unidos. ¿Se siente muy seguro en España? Pues al tiro porque, pues una orden de ese carácter, una acción de ese carácter internacional, y ni siquiera los gobiernos españoles lo van a poder, lo van a poder ayudar, como es su, su gran, pues su gran sueño, hombre, que lo ayuden allá. Pues reapareció, digo por si, porque hay dudas, ¿no? Respecto a que Sandra Cuevas es cercana por la persona que estaba aquí. Y lo dice John Ackerman, despierten, morenistas, tienen al enemigo en casa. Sandra Cuevas no opera sola, sino que cuenta con el decisivo apoyo de Ricardo Monreal. La mejor forma de garantizar la unidad del movimiento es garantizando su integridad, pero Mario Delgado prefiero expulsar a fundadores. Bueno, ya lo dije también, acá en Coahuila está haciendo lo mismo, expulsando a los morenistas. Aclaro que yo no pertenezco a morenas, es que no me pueden expulsar. Y en esa, vámonos al tema de Felipe Pau, que, pues que, salió a decir, ¿qué dijo, qué dijo Felipe Calderón? Ah, ok, aquí lo tengo. Vámonos. Mire, Felipe Calderón se mete en el pleito de Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas con este polémico mensaje. Felipe Calderón no pierde la oportunidad para opinar y se mete en el pleito de Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas con este polémico mensaje. ¿Qué fue el polémico mensaje? Vamos a verlo. Con un polémico mensaje en redes sociales, Felipe Calderón se metió en la discusión sobre la propaganda, hecho que Claudia Sheinbaum calificó como guerra sucia, sin embargo, descartó una disputa con Sandra Cuevas. Si la propaganda, centrada en criticar y hablar mal de los adversarios políticos desde las oficinas públicas, utilizando medios de comunicación, fuera un crimen, no sé si lo sea, ¿quién habrá cometido el mayor número de esos delitos? Publicó Felipe Calderón. Ahí está el tuit. Y esta es la, pues obviamente, es Claudia Sheinbaum que dijo, no, pues esto es una guerra sucia, no solo de Sandra Cuevas, sino del Partido de Acción Nacional. Y desde luego salió Citlali, qué bueno que salió Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, a decir, cínico. Citlali Hernández despotricó contra Felipe Calderón y le señaló el juicio contra el señor García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente panista enfrenta cinco cargos allá en los Estados Unidos, acusada de cooperar con el cártel Sinaloa, pues por hechos que ya sabemos que no era para vender piñas en la plaza, ¿verdad? Cínico, genocida fueron las palabras que Citlali Hernández, secretaria general del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, utilizó para criticar al expresidente de México, Felipe Calderón, luego de que compartiera a través de su cuenta verificada de Twitter un artículo relacionado al caso Genaro. Y fue el pasado 23 de enero cuando una de las salas del octavo piso de la corte de Nueva York, ahí tiene usted a García Luna y pues con letras libres, esas letras libres es de Enrique Krause, ¿se imagina? Pues por supuesto que ahí no le van a... Bueno, si hay hasta medios que se ponen así como que del lado de García Luna Luna, el grande, falta la Barbie, faltan otros, esto pero va empezando, ¿no? Pues va a durar dos meses, eso es lo que dicen. Entonces, Felipillo no sabía de esto, pues a este personaje que ve usted en pantalla, lo han señalado precisamente de haberle entregado directamente de 1.5 a 3 millones de dólares y es mucho dinero. Es mucho dinero que Felipillo pues tiene en su poder. O vamos a creer que de veras no sabía nada, que él es, como luego dice, inocente, no sabía nada. No, eso de andar en la grilla también tiene sus repercusiones. Digo, grilla de las más altas porque fue presidente espurio si quiere, pero fue presidente de México y tenía como jefe al señor García Luna que ahora está pasando puros allá en la corte en el este de Nueva York, la corte este de Nueva York, sobre esa situación. Entonces, pues ahí se la echan, como luego dicen, no es asunto de ellos, es un asunto de interés nacional y que ha tenido una cobertura tremenda en el país y que ha generado comentarios de todo tipo. Por cierto, que en relación con lo que son la política que se ha generado, hay un tema en el que pues sí ya aparecieron muchas copias porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió los amlitos, usted ya sabe de esto, de los amlitos que no pueden usarlos porque es campaña política. Es una ridiculez. Pues ya no solo es amlito, las corcholatas ya tienen sus propios peluches. Peluches de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena llegaron para promocionar su imagen ante las próximas elecciones presidenciales. Ahí está el Marcelito, el Monrealito, el amlito es el del centro, obviamente. Son los peluches de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. No ha salido el de Noroña, no, sí, ya lo tiene, sí, ya lo tiene. En las elecciones por la presidencia de la República, inspirados en los amlitos, peluches del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora llegan los Marcelitos, los Monriluches, o las Clauditas, o Delfinitas, todos encaminados a ganar popularidad y la simpatía de los votantes. Pues, bueno, Ebrado y Monreal se vuelven de peluche. Esto ya es parte de de esta dinámica natural en un relevo, en una elección anticipada, anticipadísima, y que ha generado cualquier comentario, cualquier cantidad de comentarios. Hace y es tiempo, de hecho, es el tiempo natural que se le tiene que dar a este tipo de campañas, no de campañas, de aspirantes. Ya ve que el diputado Noroña ya se arregló con Mario Delgado, ya todo quedó en el pasado, ¿no? Esto de los amlitos, pues, al rato va a haber problemas. Y, sin embargo, pues, no, el único que está, el único que está permitido es el, bueno, prohibido, mejor dicho, es el, el peluchito del presidente Ambro. Entonces, vamos a ver, ahora si la fiscalía, digo, la, el tribunal, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación determina otra cosa, pues, tendrán que quitarlos también. Y en temas de política, precisamente, permítame, estoy buscando esta, esto que, ah, ok. Mire usted, por cierto, es que esta persona está generando cualquier cantidad de comentarios. El señor Espino debe estar preocupado por lo que pasa, no solamente porque están, los trabajadores a los que él representa están metidos en esta dinámica, sino porque es, desde hace cuarenta y cuatro años, yo, yo dudo mucho que esta, este personaje, Fernando Espino, traje veinticuatro horas al día, no lo creo. Si es dirigente sindical hace cuarenta y cuatro años, menos. Entonces, esperemos las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que lo traen cortito, 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 y que puede llegar a una situación más seria. Eso lo definirán las investigaciones. Y, y bueno, estos panistas de veras, no, no, pues cómo no hablan del metro. Ahora, cómo no, no andaban ahí atrás de lo que pasaba en el metro. Infeliz y gris cumpleaños. Y esta quiere ser jefa de gobierno, también. Xochitl Galvez, celebra a José Ramón López Beltrán por un año de la Casa Gris. Hasta hizo ese pastel para él. Qué llenos de coraje está. Bueno, pues, dirá, ¿para qué le ponen? Porque es información que se genera. La senadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional aseguró que su regalo es para que el hijo del presidente López Obrador les dé su rebanada de pastel a todos los que lo han protegido. Y no le compran, era una casa de renta, ya usted conoce la historia. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir de una persona y de estos panistas que lo que deben hacer es rendir cuentas al pueblo? Pero no, pues eso también es poco menos que imposible. Aparte, tampoco son tan importantes. La verdad que hay cosas mejores que hablar. Por cierto, déjenme paso al siguiente tema.